Seguimos con más de Sábado en la Noche y ya está con nosotras un amigo, Hendrik Bajés, que vienes, además de una intensa jornada de actividad, vienes a hablarnos de ese regreso a la vida después del terrible accidente automovilístico que sufriste, pero sobre todo de tu compromiso ciudadano en este programa que reiteramos, es grabado este Sábado en la Noche, pero estamos completamente solidarios con la situación que se vive en nuestro país y no desviamos la mirada de lo que está pasando. Sin embargo, también cumplimos con nuestro compromiso de llevarles a ustedes información, entretenimiento y bienvenidos, Hendrik. Gracias. Qué bueno tenerte acá después de tanto tiempo y verte enterito y saludable. Claro, vale, y hasta me paro, bailo, todo, es súper feliz. No, qué bueno, qué bueno que estás acá, hasta estuviste en la calle, ¿no? Sí, no, yo he estado... Cumpliendo con Venezuela. Yo llegué el martes, bueno, empezando también súper solidario con todos los estudiantes. Yo ya no soy un estudiante, pero soy un joven, un bolito de Venezuela. Me siento súper, súper, súper mal por todo lo que ha pasado. Siempre he estado en todo este caos por el cual hemos a veces pasado en este país, pero ahorita, bueno, estamos en un momento crítico. Y yo creo que llegué el martes y el miércoles empecé a apoyar a los estudiantes, a la juventud. Y desde el miércoles, jueves, viernes, yo ahorita vengo de allá, que no sé si todavía tengo las manos pintadas de símbolo de paz. Que en verdad eso es todo lo que queremos, pues es paz. Sí, porque eso es muy importante, esta salida a la calle siempre tiene que ser pacíficamente. Yo creo que la violencia de ningún bando trae nada bueno para nuestro país. Los costos económicos, morales, humanos, son muy altos para Venezuela. Y tenemos que pensar como comunidad, no tenemos que pensar individualmente. Yo creo que aquí hay un problema fuerte también de liderazgo a nivel de una oposición. O sea, sin meternos en un tema político fuerte, yo que he estado en manifestaciones muy adentro, he llegado a la fiscalía, hemos entregado el documento y tal cual. Cuando se van los dirigentes políticos que se tienen que ir a su casa, yo también me he retirado. Muchas personas no se retiran. Y es cuando viene la pregunta, ajá, ¿y ahora qué hacemos? La mayoría de las personas, ok, nos vemos en la azadera a las 10 de la mañana. Chéver, ya no estamos de acuerdo, estamos aquí, pasamos dos, tres horas, la gente comienza a pasar hambre, la gente tiene cestas, a la intemperie, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? No buscando manifestar ni romper un sindicato público, una fiscalía, ni una patrulla, eso no es lo que se está buscando. Sí, nosotros rechazamos todos los asistentes. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que dentro de todas las manifestaciones hay un grupo que se deja llevar o por la adrenalina, o son infiltrados también de otros cuerpos políticos, o simplemente son personas que se dejan llevar por lo que sienten y sienten una indignación tan fuerte que no buscan otra sino molestarse, para no decir otra palabra, es muy coloquial venezolano. Pero eso es lo que uno siente ya por dentro, y ya es una inestabilidad tan fuerte que uno dice, ¿hasta cuándo? Claro, lo que más lamentamos es que el desenlace de estos escenarios sea la vida de venezolanos, la vida es realmente un precio demasiado alto, y por lo tanto hoy te vemos a ti también de luto, intuyo que un poco solidarizado con estas familias que hoy no tienen nada que celebrar, pero bueno. Oye, además que, hablando de, disculpa que te interrumpa, yo acabo de pasar por un momento de la pérdida hace tres meses de un amigo mío del alma, y no fue nada comparado con lo que quizás puede sentir la familia de Roberto, o la familia de Asilva, que te dice, sabes, está grabado, y un video de cómo fue agredido a una persona, nosotros perdimos a Alejandro y fue un accidente que puede sufrirla cualquiera en una autopista, y el dolor es intenso, o sea, sufrimos muchísimo los amigos de Alejandro, la familia de Alejandro, todos, pero ahorita estamos sufriendo toda Venezuela, todo lo que está pasando lo sentimos todos como si fuera un hermano nuestro, o sea, fue un caído que es un estudiante, un chamo, eran jovencitos como yo. Es un venezolano. Totalmente, entonces ahí es cuando dice, ok, y ahora... Bueno, y me atrevo a preguntarte entonces cómo es ese país que tú quieres, porque ya que iniciamos esta entrevista por acá, porque inevitablemente estamos todos tocados por la situación país, porque inevitablemente a todos nos duele y nos afecta, cuando suele un joven como tú a la calle a levantar su voz, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Cuál es el país que espera ver? Mira, hay muchos, yo creo que a veces hemos sido malinterpretados por nuestros actos, obviamente somos jóvenes, a veces actuamos más por inercia que con inteligencia. Cuando nosotros salimos a la calle a manifestar nuestro descontento, es porque estamos buscando un cambio. En mi personal mente, Hendrik, yo busco un cambio en mi futuro. Yo cuando salgo de Venezuela, me siento como si fuera pobre. Somos pobres. No tenemos, lamentablemente no tenemos una seguridad, no tenemos una estabilidad económica, no tenemos una estabilidad de futuro, nivel de universidades, de profesión. Cuando un chamo que se robó ahorita de ingeniero, ¿dónde va a trabajar? Si todas las empresas más bien están cerrando, estoy viendo cómo hacen, cómo sobreviven, cómo van a meter un estudiante nuevo que de repente quiere comprarse un apartamento, si no estás con la ayuda de un crédito porque no tienes el crédito para meterte en un banco, ¿cómo te compras un apartamento? Entonces cuando manifestamos es eso, porque queremos un futuro. No estamos criticando ni al presidente, ni a la oposición, ni estamos criticando que nos están dañando nuestro futuro personal. Claro, claro. O sea oposición, o sea chavismo, lo que sea, no importa. Es nuestro futuro y por eso estamos en la calle. No estamos ni gritando ni nos estamos yendo a tocar la puerta del presidente. Queremos que te vayas. No, queremos un cambio, queremos un futuro, queremos poder vivir tranquilos. Y queremos que nos escuchen también. ¿Cierto? Sí. Hendrick, y lo dices tú que como bien decías hace ractico, tuviste una segunda oportunidad de vida. Yo creo que este para ti es un renacer. Sí. Después de, bueno, toda Venezuela fue testigo de lo que pasaste. Estabas diciendo que perdiste a un gran hermano. Sí. Eso fue hace unos tres meses más o menos. Tres meses. Tres meses. Fue el 10 de noviembre y estamos hoy a 14. Fue hace tres meses y cuatro días. Pero fue, es una segunda oportunidad. Yo gracias a Dios, bueno, ya para salir un poquito del tema, hacer un paréntesis, como digo yo, 14 de febrero, la pasé muy bien con mi pareja, ya creo que estamos aquí en un ámbito romántico también. A pesar de lo difícil. Sí, no, bueno, hay que hacer un paréntesis. También uno no puede estar siempre pendiente de los negativos, negativos, negativos. Claro. Si no, no se cansa. La mente también tiene que descansar. Y yo creo que esto es una de las formas. Viendo sábado por la noche, estando con ustedes, gracias por la invitación. No, gracias a ti. El 14 la pasé con Gaby, con Patico, estuvimos juntos en la casa, estábamos los dos bastante golpeados por todo lo que estaba pasando y decimos no salir a la calle. No estábamos tan contentos como para salir a la calle y decimos, mira, vamos a hacer nuestra cena personal, cocinamos los dos y hicimos una cenita. Y ya, el accidente, gracias a Dios, tuve una segunda oportunidad, estuve con Juan Carlos y con Yuvana en España, compartimos. Yuvana ya está completamente bien de su mano, ya, ella, ella sufrió una lesión por venir agarrada del, del, ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo? Es que yo tengo un hombre muy vulgar que no lo puedo decir en televisión abierta. Bueno, pero. Él agarra asustado, el agarra asustado. Ella venía agarrada y se dio un golpe, yo sufrí una fractura en la vértebra L1 y un desplazamiento en la L5. Y bueno, nada, ahorita nada más tengo una vértebra que está como un poquito salida, viene ahorita de una terapia, vamos a ver cómo hacemos para me de arreglarme, pero estoy parado, estoy caminando y estoy vivo. Mira, y claro, no queremos recrear escenas fatales, pero quizá algún televidente que nos sigue no le hizo el seguimiento pertinente a este hecho en particular o no está enterado del todo, cuáles fueron esos detalles que generaron el accidente en el cual Juan Carlos García, conocido actor venezolano, pues era conductor. Algunos que sí están enterados de lo que pasó, dicen que tal vez él había consumido algún tipo de bebidas, que le restó buen tino para maniobrar en un momento dado. ¿Tú podrías recrear o recordar, muy por encima, qué fue lo que pasó? Y tú has defendido mucho a Juan Carlos, tú dices que él estaba en pleno uso de sus facultades, que él no estaba, pues que no había ingerido ningún tipo de bebida. No, mira, Alejandro, fue todo, como uno dice, cuando, fue todo como encajando. Alejandro, Yuvana y Juan Carlos vinieron el domingo, la pasamos increíble con Alejandro y Juan Carlos dijo, mire, yo me tengo que doler porque yo tengo pauta, yo no voy a tomar, él lo dijo en la playa. Alejandro y yo nos dijeron, bueno, perfecto, yo no manejo, tú tampoco. Y él y yo decidimos tomamos unos ronis, nos tomamos unos traguitos. Estábamos en la playa, yo un domingo en Morrocoy. Cuando ya nos venimos, Juan Carlos se queda disfrutando con mi papá en la casa, viendo conciertos, y nosotros estábamos afuera haciendo parrillas. Juan Carlos estaba completamente sano. Él simplemente, mira, nos vamos para Caracas. Nos montamos en el carro, y ahí fue, como digo yo, ese fue, ese es el momentico que yo le digo y le reitero a todo el mundo que está viendo en casa este programa, por favor, no olviden esto, amárrense, póngase en cinturón, asisten atrás, póngaselo a su hijo, si a su hijo le gusta dormir en el camino, póngaselo y que vea cómo ver con el cinturón puesto. Ahí fue donde nosotros nos equivocamos. Alejandro y yo agarramos el cinturón, y cuando nos lo fuimos a poner, el clip que estaba en el asiento, se ve que había echado el asiento para adelante, y después para atrás, y se había quedado hacia atrás. Estaba la cama, las maletas, estaba atrás. Porque sí lo concientizaron, el hecho de ponerse el cinturón. Claro, porque yo toda mi vida he viajado para Morocco, y siempre me he puesto el cinturón atrás, porque yo ya, o sea, en verdad ya hemos visto muchísimos accidentes en la vida. La autopista es peligrosa. La cosa importante es que tú dijiste que no pueden tomar alcohol y conducir. Ustedes no están de acuerdo con ese comportamiento. Nosotras no estamos induciendo el consumo de bebidas alcohólicas, sino todo lo contrario. Ya tú mencionabas, estaban en un ambiente íntimo de celebración entre ustedes. Alejandro estaba aquí en la ocasión. En un ambiente íntimo, además, y bueno, pero lo recubriamos de cualquier manera. ¿Cómo es ahora, Hendrik, la relación tuya, de Juan Carlos, de Yuvana, con la familia de Alejandro? ¿Ellas le recriminan a ustedes? Para nada, en lo absoluto. Mira, yo creo que, yo a todas estas, nosotros chocamos el 10 de noviembre, fue domingo, de domingo para lunes. Yo estuve en terapia del lunes, yo salí a operarme el domingo, el lunes en la madrugada. Entré a terapia el lunes en la noche, que me empeoré, y estuve hasta el jueves. A mí nunca me dijeron nada de Alejandro. Cuando yo salgo el jueves a la habitación, me andé alta el sábado o el domingo, y ya era como, yo no había visto a la familia, yo no había ido al entierro, yo no sabía nada. Para mí habían pasado, eran como si la gente le hubieran dicho hace tres días. Para mí yo estaba reseteado, yo no sabía nada. Para mí nada más tenía tres días muerto de Alejandro. El dolor era sumamente intenso, y ver a los padres, nada más de pensarlo, me generaba un, me voy a ir en llanto cuando los vea, ¿sabes? Porque para mí es una familia que me conocen desde que tengo 17 años, 16 años. Trabajamos juntos, somos tú y yo, y éramos unos niños. Y Cataisa era una chamba, se veía en la universidad, y ahorita es una mujer, el chiderecha, el papá, la mamá, o sea, los conocemos íntimamente. Ellos viven a tres cuadras de mi casa de mi mamá. Siempre fuimos muy unidos. Cuando los veo ellos, que me dan de alta, y vamos a hacerle una misa en una iglesia, los veo, y yo fui que me puse a llorar como un niño, y la mamá y el papá embarazaron, y me dijeron, no te preocupes, llora, nosotros somos tus amigos, y tú ahora te has convertido en nuestro nuevo hijo. Tú eres un hijo nuevo para nosotros. Qué dolor, ¿verdad? Sabes que se me eriza la piel escuchándote decir esto, porque perder un hijo tiene que ser un dolor muy grande para un padre, ¿no? No es la naturaleza humana, digamos, no es así como tendrían que pasar las cosas, pero bueno, nos dejó un legado de haber sido una persona alegre, con una energía maravillosa, trabajador desde siempre, y esas son las cosas que perduran en el tiempo, así lo vamos a recordar. Vamos a hablar ahora de la vispero. ¿Cuándo te incorporas a la vispero? ¿Cuándo empiezas a trabajar de nuevo? No sé si ya has hecho alguna que otra pauta. Bueno, ya he tenido que cumplir con... Disculpe. Ya he tenido que cumplir con algunos compromisos con el canal. Obviamente, súper agradecido con Televen, que Televen desde el accidente... Pero con los brazos abiertos me recibieron qué necesitas, qué doctores quieres, para dónde necesitas irte, un gran canal, de verdad. Yo he pasado por manos bellísimas, de Benevisión, de Emil Pérez, de Televen estoy con Patricia, con Luis Pasarela, con mi manager Ingrid Musso, todo mi equipo de la vispero, genial, es un apoyo incondicional, y por eso mismo, yo me recuperé la semana que viene, si Dios quiere, o la de arriba, no estoy bien seguro, pero estén pendientes de las promociones, vuelvo a la vispero. Vuelvo a la vispero, y vuelvo a 100% recorporado, hasta que la situación nos permita. Vamos a hablar un poquito, entonces, de lo que haces allí, porque la vispero, pues yo creo que ya toda Venezuela lo conoce, pero busca un poco despertar ese lado positivo de la vida capitalina que todavía tenemos, reencontrarnos con esos espacios que sí nos permiten un poco distraernos, abstraernos, o abstraernos de lo difícil, y reencontrarnos con lo que nos gusta, ¿no? Vamos a utilizar esto como, vamos a salir un ratico de ese momento malo del día, los jueves a las 7 de la noche, todos los jueves a las 7, por Televen, van a poder disfrutar de un programa súper alegre, donde echamos broma en la calle, en eventos, nos inventamos a veces cierto tipo de juego, y bueno, tú sabes, a ti te hemos agarrado mil veces, yo creo que... A mí te agarra, pero siempre me ha agarrado el guaro. No, pero siempre te agarramos trabajando. Ah, no, sí, 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 pero me agarras el guaro. Y yo dije, ¿otra vez? No, la última vez. El guaro entrevista, como tú entrevistas a Isler, a todo el mundo. Ay, qué malo. Arrodillado, ¿quieres decirlo? Es que malo, bueno. No, dale. A Joana le quiero mandar un beso grande, porque Joana es una niña espectacular. No, no, a Karen, tremenda locutora. Mi equipo de verdad de trabajo es increíble. Joana, una belleza, el guaro es muy talentoso, el guaro está como productor, y de verdad súper, súper nice. El jefe sabe separar bien las cosas, pero bien chef. Hendrik, bueno, te tenemos que despedir, porque ya nos están haciendo señas, pero quiero felicitar, primero, darle gracias a Dios porque estás tan bien. Segundo, felicitarte por ser tan talentoso de ese programa, de verdad que lo vemos aquí desde sábado en la noche y por tener tanta conciencia de tu país. Gracias, gracias. Porque te hemos seguido a través de las redes sociales, de Instagram, y sabemos todo lo que has hecho. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, porque yo sé que están en todo esto con todo el pulmón. Y muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y esa es la actitud y la energía que nos hace falta acá. Gracias.